En B-Health nos unimos a diferentes organizaciones y fundaciones de Puerto Rico que trabajan incansablemente para proporcionar bienestar a la población puertorriqueña, agradeciendo la oportunidad de ser elegidos para ofrecer bienestar a quienes más lo necesitan. Únete a nuestro especial de acción de gracias por ABC Puerto Rico y recuerda que la gratitud abre la puerta a muchas bendiciones.